¡Hey! ¡Hey! Si no funciona es porque el juego tiene un bug y nos jodimos Si funciona es porque tenía razón Ok, vamos a probar esto Tengo todo, ok Tengo absolutamente todo lo que necesito Lo que teóricamente me faltaba era como el insecticida Que juraba que lo había agarrado y por eso no creía en eso A ver, vamos a ver A ver, si sale que puedo esquivarlo Estamos bien ¡Oh! ¡Sí sale! ¡Eso era! 10 de 10 al comentario que me dijo que tenía que tener eso, ok Alto ahí, puto ¡Wow! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! ¡Con que para eso era! ¡Él la insecticida! ¡Dios! No me lo esperaba, ok Es que... Me encanta cuando tienen razón en los comentarios Ok ¿Estamos bien? Esperen, escucho voces Encendidor, por favor, sálvame Momentos, escuchan como Lamentos No hay nada, ok Creo que el aula teóricamente será un tipo de sueño o algo así Apuntes de biología Araña Antrópodos de la familia de arácnidos No son bichos sin más Tienen ocho patas Entre seis y ocho ojos Partes del cuerpo Cabeza y tronco Estómago No pueden mastigar Digieren a sus presas Con sus fluidos estomacales ¡Qué asco! No tengo idea Creo que no me importa tampoco Ok, me están empezando a preocupar Los... ¡Oh, my God! Dios mío La estúpida brisa Me están empezando a preocupar Los lamentos que se escuchan What the fuck, man Trozo de horario de matemáticas Trozo de horario de matemáticas ¿Y esto en qué diablo? Oh, yo había encontrado algo Donde tenía que poner estas cosas Creo, pero... Ah Creo que sí Cuando estoy cerca de una de esas Empiezan a sonar como los lamentos Oh, ok No sé de qué me va a servir esto O sea, pero... Pues hay que hacerlo, al parecer Oh, me... No quiero esto, ok Esto no lo había ni siquiera abierto Lo he abierto ¡Eh, pirras! No hay nadie Ok, no Creo que lo de los lamentos Es otra cosa, ok Es que siguen... Siguen escuchándose Así que te... Teóricamente no debería ser eso Curioso Creía que había revisado casi todo Pero, o sea, tengo un montón de puertas cerradas aún Ok Necesito cinco Oh Trozo de horario de matemáticas Oh, ok Una más No sé cuántos debo recolectar Pero... Vamos a ver Es que ya revisé todos los casilleros Y sería estúpido Que de repente haya revisado uno Y aparezca algo adentro Así que no... No lo sé Me pregunto si aparecerá el conserje otra vez Ahora de que ya todo se... Calmó Que lo dudo, pero... Vamos a ver Creo que podemos comprar un par de cositas Dame... Una de estas, please Es solo para... Por si acaso Listo Así me puedo curar un poquito Si me toca alguna cosa rara Ja A ver Esto ya lo había revisado completamente Creo Así que no... No tendría que haber nada nuevo Y aquí fue donde salí Los baños Todo esto Instalaciones Ok, no Esto ya... Creo que ya es viejo Ya no tendría por qué andar revisando nada de esto Me han dicho Que entre más difícil tenga el juego Más cosas raras pueden ir apareciendo Así que... Lo tengo en normal Pero igual aparecen cosas muy extrañas O sea, en difícil Valemos madres con cosas del aro Y cosas más raras todavía Eso es... Casi 100% asegurado Es raro que el conserje no esté aquí Y todavía no puedo abrir esta puerta Es que no... Está un poco hard pasar por todos estos lugares No hay nada aquí Nada aquí Cero conserje Estuvo a salvo Senpai se siente a salvo A ver No me había dejado nada por acá tampoco Creo yo Igual ando buscando como las... Esas cosas Lo de los... Lo de los calendarios Lo del horario Pero es que no he visto absolutamente nada aquí Cuadernillo ensangrentado Cuadernillo de matemáticas con rastro de sangre Porque siento que me va a salir algo tarde o temprano No lo sé, ok Es que me está... Me está poniendo muy nervioso Oh, esperen Tenía que venir por ella Por la... Por la muchacha esta que había agarrado Hola Aquí no hay nada Y tampoco su yong Símbolo de madera Oh, esto era Esto era lo que necesitaba ¿Qué es esto? Una voz irresistible A y B compartían cursos Y eran como uña y carne Y siempre cuidaba de B ¿Quién tenía una salud? ¿Quién tenía una salud delicada? B le agradecía su ayuda B le agradecía a A su ayuda Constantemente Sin A, B sabía que jamás habría tenido una vida normal en el instituto A ver Me está jodiendo muchísimo O sea, los lamentos que estoy escuchando atrás de mí No hay nada Bien Ok, es que no Es que me... Malditos juegos coreanos prohibidos Con razón los prohíben en todos lados A ver Listo Jarrones Cosas raras Coreanos ¿Dónde está mi BTS? No está por acá Wow ¿Qué pasa? No tengo idea Creí que eras tú Su Yong se ha ido ¿Un gigantesco árbol tiene a Su Yong? ¿Qué debería decir con esto? ¿Qué tipo? A ver Algo nuevo para mí Se te ha ido la pinza No Te lo juro Te lo juro por mí Porque está buenísima Perra envidiosa Es obvio Le tienen mucha envidia Porque todos se fijan en ella Wow, tranquila Lo hago No es asunto tuyo Eh, bueno, yo ¿Qué? ¿Qué le está diciendo en ambas respuestas? Uno no es asunto tuyo Y el otro es como que Eh Eh A ver Eh Si le digo que no Es que no le estoy diciendo que no Más bien Le estoy negando algo Pero en plan mala onda A ver No importa Y dado en el clavo Es una bruja manipuladora ¿De veras? ¿En serio Su Yong es así? Creo que estás pasando Creo que te estás pasando A ver Voy a creer Voy a Entre comillas Creerle Un poco No me digas ¿Qué pasó? ¿Sigues un A? Vas al lugar donde Procede el sonido Oh my god A ver Voy a La sigo Ok No, no quiero oír Donde está el sonido Ha sido demasiado Es como Una risa de un niño No sé No estoy muy seguro No me quiero arriesgar Dios, solo ocurrieron Un pasillo ¿No? He oído eso, ¿verdad? Era como una mujer llorando Estás loca, mujer Eso no Si yo también lo he oído Ok, soy paranoico No me jodas Oh my god Creo que los rumores Eran verdad Oh my god Es como el lloramiento De un ghost ¿Está muerta la hermana? ¿Suyung tenía hermana? ¿Qué? 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 ¿Recuerdas lo que dije? Hay muchos rumores sobre ella Ok Creí que era algo así Como que era una perra O algo así No que tenía una hermana muerta Wow Es toda una bitch Tienes razón Solo se hace daño a sí misma Seguro que solo quería verla Aunque sea un fantasma Yo la vi La vimos, ok La vimos Eh No estoy muy seguro Eh A ver Voy a hacer como que estoy Quedando de acuerdo con ella Para seguirle la corriente ¿Qué? En cualquier modo Soyoung está definitivamente A lo que se está Y ahora estamos mezcados En su negocio Freaky business Freaky business No tiene por qué Por lo que sabemos Soyoung podría estar en peligro No tienes ninguna prueba ¿Qué le puedo decir? ¿No tienes ninguna prueba? A ver, le sigo el juego No importa Yo sé la verdad ¿Qué está con ella? ¿Por qué estás tomando a su lado? ¿Sabes lo que? Hay algo pesado sobre ti ¿Estás dos trabajando juntos? No 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 excusas Ya he decidido Que no te confiar Yo te prometo No estoy jugando Por esa pequeña witch Por esa pequeña witch Dios, sí que Sí que les tiene odio Oh no Escucho las llaves No, 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 no Please no Please no Ha sido suficiente ¿Dónde se escucha eso? Estoy loco A ver, voy a guardar Una vez más ¿Dónde había guardado La última vez? Creo que no importa A ver Ya tengo la cosa esta Para poder abrir La siguiente parte Así que Vamos a ir allá Yo creo que ya Ya ha sido suficiente De esta parte del instituto Pentagrama listo Oh my god Kagebuchi no jutsu Listo El edificio 2 Oh Edificio principal Sección 2 13 de marzo What the fuck What the fuck Oh my god Oh my god What the fuck Oh my god Odio esto Que ya esto No No Que está Está muy lejos La luz No No quiero Maldito teléfono Odio esto Ok Oh my god Oh my god ¿En qué me he metido? ¿Por qué tenía que venir A dejarle unos chocolates A esta loca? Estudios orientales La interesante teoría De los 5 elementos Esto ya lo había leído Pero creo que es La siguiente parte Metal Mayor que madera Metal O sea El metal puede atravesar La madera Ok Madera Mayor que tierra La madera Absorbe los nutrientes De la tierra Tierra Mayor que agua Creo que en algún momento Me va a servir eso No sé O sea Es que hay que leer mucho A ver No voy a contestar El estúpido teléfono No todavía No sé ¿Para qué abro esto? O sea He abierto Muchísimas Gavetas Y cosas Y nunca Nunca hay nada O sea Es como que ¿Me están jodiendo En serio? ¿Policía? Oh my god Oh my god Oh my god La atmósfera se puso más violenta Aviso al profesorado Aviso a los profesores Del turno de tarde El código de acceso Al despacho del director Se ha cambiado Debido a una Reciente filtración De los datos En la pizarra De la sala Del departamento estudiantil Está escrito El nuevo código Contiza especial Es invisible a la luz Invisible a la luz Fluorescente El director Ha prohibido Que entre nadie Que no entre nadie En su despacho Si él no está presente Le rogamos que utilicen El código Únicamente en caso De emergencias Y además Y demás circunstancias Especiales Ok Es obvio Creo que Debe haber algo En el despacho Del director Si es evidente Ok Pero lo de la tiza Especial Quiere decir Que no voy a poder Verlo así nada más O sea Necesito conseguir Algo para poder Ver el código Ok 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 Esto Se va a poner Muy jodido Otra vez Esa música No 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 Llave del almacén De objetos perdidos Oh Yo había leído algo Del almacén De objetos perdidos Moneda Eso está cerrado Seguramente aquí no hay nada Claro Justo lo que necesitaba Nada En busca de la verdad Oh Wow No Espera No es nada Ok Easy ¿Qué es esto? Creo que es para hacer Exámenes de vista Pero Si está acá Es porque tiene que servir Para algo Supongo Creo que de momento No me sirve de nada Extraño Dios Qué horrible Qué tensión tan grande Se siente ahora ¿Quién hizo ruido? ¿Hola? Adiós A ver Vamos a guardar acá Ya que hemos llegado Es que no sé Si guardar ya O sea Es que Me estoy gastando Esto innecesariamente Pero bien Listo Ya está Ya está Ya está Documentos Anuncio del club de ocultismo Anuncio del evento del club de ocultismo Para celebrar la llegada del nuevo trimestre Hemos preparado un evento para todo el mundo Entregaremos un pequeño premio A quien pueda resolver esta prueba Y traernos el tesoro oculto de nuestro club El tesoro yace bajo un lugar cubierto por el polvo De un saber olvidado Y solo puede despertarlo El pomo que se estrecha a diario Esto es un Acertijo Si por casualidad Reúnes todas las pistas De las historias fantasmas Mediante este evento Ponte en contacto Con el presidente del club de ocultismo Ok Bien Hay muchas cosas al parecer Que voy a tener que hacer en esto Porque Tengo que encontrar Como las cosas del calendario De Matemáticas O lo que sea De los horarios Y No voy a entrar al baño O sea es que No Paso de esto Paso de esto Pero es que no hay nada más acá Solo Creo que voy a tener que subir O no No tengo ni idea ¿Hola? Ey Esa es la misma barrera Que viene el edificio principal 1 Oh Ok Hemos llegado a esta parte Bien Creo que es como más pequeño Y con menos pasillos Este lugar Solo hay baños Qué raro Ok Retiro lo de los pasillos Me 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 Creo que ha sido suficiente Por hoy Y bueno muchachos Yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Creo que estamos llegando a una parte Un poco ya más complicada en el juego Porque hay como un millón de cosas Que tengo que hacer Para poder resolver cosas Encontrar más cosas Y no sé Hay que hacer mucho ¿Ok? Así que nada más Si te ha gustado el video Dale like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Si eres nuevo No estás suscrito Abajo dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues Nos vemos en el siguiente video Chau Chau